Gracias. Gracias. Ay, disculpe, ya no entré porque me dejaron trabajando. ¿En serio? ¿Hasta noche salió? 8 y 20. ¿Ya qué iba a hacer? ¿Ya no? ¿Y venía manejando? No. Más que el riesgo de un accidente. No, me tocó ayer. Esos días que tocan una vez al mes o dos veces al mes. No es mucho. ¿Y no le queda lejos el trabajo o la casa? Ah, prácticamente. Es el tráfico lo que complica todo. Ah, últimamente dicen que... Hay bastante tráfico. Aquí San Salvador está de locos. Ah, sí. Dicen que a veces hasta una hora y bien corto el tramo. Si me preguntas, ¿cuántos kilómetros son? Como 15 kilómetros. O sea, no es mucho, ¿verdad? Pero en cuestión de tráfico bien se hace un montón de tiempo ahí. Lo que pasa es que me tocan pasar los procesos. Solo ahí te puedo dar una idea. Subir y bajar por ahí. Ese es el problema oficial. Terrible. La verdad que sí. Vamos a ver quién. Ahí vi la... Hola. Ahí vi la... Ahí me quedé viendo hace rato la clase de ayer. Así que... Ya casi terminamos. La otra semana terminamos solamente que esta la vamos a sentir larga porque como nos falta esa viana. Sí, el viana. Correcto. Pero sí el otro jueves. Rapidísimo. Súper rápido. Bueno, esperemos a los demás. Vamos a esperar a los demás. En eso sí va a ser un cafecito o agua. Y agüito va a ser. ¿Vais? No. Gracias. 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 Vamos a esperar un ratito, ¿ok? Gracias. 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 OK, there we have a conversation, OK? OK, listen, Scott, I'm going to Australia next year, aren't you from Australia, Beth? Beth, actually, I'm from New Zealand. Scott, oh, I didn't know that, so what's it like there? Beth, oh, it's beautiful, it has lots of farms and it's very mountainous. Scott, really? How high are the mountains? Beth, well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Scott, hmm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Scott, well, maybe I should visit you next year too, OK? OK? En el caso que son, quiero ver, ya está la pareja. Sandrita y Marvin, OK? Marvin is Scott and you are Beth. OK. 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 I'm going to Australia in the years. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I am from New Zealand. Oh, I didn't know. You know that? So what is it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Yes. 3,800. Oh, Faris, New Zealand from Australia. Well, I live in Oakland, and Oakland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I'm so busy to let you do. Excellent. Thank you. Let's see. Let's get all Claudita and Eliseo. . No you hear, right Claudita? Hello, teacher. Ah, sí. Ah, que yo creí que... Ok. ¿Eliseo? No. Usted ve. ¿Eliseo? Creo que eliseo no se va abriendo mucho. Ok, vamos a ver. Claudita y Lorena, ok. Ahí ustedes deciden quién es. Estamos así leyendo, Lorena, ok. Si gusta, hello. Si gusta, es de Claudita, usted es Scott y Lorena es Beth. Ok. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farm. And it's very mountain. Really? How high are the mountain? Well, the highest one is mountain. It's about 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Excellent. Thank you. Next, Esther and Abel. Okay. Thank you. Thank you. And then you are Scott and Beth. Esther. Okay. Thank you. And then you are Scott and Beth. Let's start. I'm going to Australia. I'm going to Australia. Are you from Australia, Beth? Actually, I am from New Zealand. Oh. I didn't know that. So what's I like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How? I heard the mountains. We'll. The. The. The worst. One. Is not cook. It's about. Three hundred. Three thousand. Three thousand. Three thousand. Three thousand. Okay. Height. Oh. ¿No? ¿Hafai es Nueva Zelanda de Australia? ¿Está vivo en Oakland? Y Oakland está cerca de 2,000 kilómetros de Sydney. Bueno, quizás se ve en Venezuela, también. Excelente, gracias. Vamos a ver a Dennis en Hall. No, Hall no se ha conectado. Dennis en... ¿Eliseo? Ok, ¿Eliseo, Eliseo, ahí está? Yes. Ah, excelente. Yes, of course. Ahí le va a tocar, ahí vea, ¿verdad? Scott, vamos a ver, Scott. Dennis en Beth, Eliseo. Ok. I am going to Australia, Magia. Aren't you from Australia, please? Actually, I am from New Zealand. Oh, I didn't know that's what I was like there. Oh, it's beautiful. It has a lot of fun. And it's very modern. I live in Oakland, and Oakland is about 2,000 kilómetros. 2,000 kilómetros from Sydney. Well, maybe I'm sure I'll be here to Magia too. Excellent, thank you. And the last, Jeremias and Hallman. Hola. Hola, hola. Scott. Hello, hello. Okay, Scott. Es Jeremias and Beth Hallman. Este me escucha, Ticho. Sí? Ah, va, va, sí. Okay. Entonces, yo soy el post. Ah, yes. Okay, one, two, three. I am going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms. And it's very moansy. Really? How high are the mountains? Well, the highest one in Mount Cook, it's about three, eight, eight, three thousand? Three thousand. Three thousand, one hundred, eight hundred, eight hundred. Three thousand and a hundred. Matters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Oakland. And Oakland is about two... Thousand. Two thousand... Kilometers? Kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Excellent. Thank you, guys. Now... Okay. Now, lapicero y papel. Vamos a hacer un dictado, okay? Okay. Okay. Me aviso. Okay. 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 Ok, ¿me avisan cuando estén listos? ¿Corto? Ready. Ready, ready, ok. ¿Corto? ¿El título? ¿El título? My Day. My Day. No, 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 no escriban nada. Perdón, ahorita sí, me desconecté. Primero, ¿cómo es? Primero, leo, se familiarizan. Segundo, escriben. Y el tercero es para chequear. Perdón, vamos a ver quién se está conectando. Vamos a esperar. Jennifer dice. Jenny, vamos a hacer un dictado. Ok, you can hear. La primera es para escuchar, familiarizarse. La segunda para escribirlo. Y la tercera para chequear. Ok. Ok, thank you. You're welcome. First, my day. First, coma, I wake up, then I get dressed, I walk to school, I do not ride a bike, I do not ride the bus, I like to go to school, it rains, I do not like rain, I eat lunch, I eat sandwich and an apple, I play outside, I like to play, I read the book, I like to read books, I walk home, I do not like walking home, my mother cooks soup for dinner, the soup is hot, then I go to the bed, I do not like to go to the bed. Ok, está cortito. Ahora sí. El título, or the title. My day. My day. First, coma. First, coma. First, coma. I wake up. I wake up. I wake up. I wake up. Punto. Then. Then. Then, coma. Then, coma. I get dressed. I get dressed. I get dressed. Period. I wake up. I wake up. I walk to a school. I walk to school. Period. I do not, I do not, I do not ride a bike. I do not ride a bike, period. I do not ride the bus. I do not ride a bike, period. I like to go to school, period. It rains, period. I like to go to school, period. It rains, rains. Period. Period. I do not like, I do not like rain. Rain, rain. Period. I eat lunch. Period. I eat a sandwich. And an apple. And an apple. And an apple. I play outside. I play outside, period. Period. I like to play. Period. I read a book. I read a book. I read a book. Period. I like to read books. Period. I like to read books, period. I walk home. Period. I do not like walking home. I do not like walking home. I do not like walking home, period. Period. My mother cooks. My mother cooks. My mother cooks. soup for dinner. Soup for dinner. My mother cooks soup for dinner. Soup. Period. The soup is hot. Period. Period. Than comma… I go too well. Period. I do not like to go to bed. I do not like to go to bed. Okay, I'm reading the last time. My day, first, comma, I wake up, period, then, comma, I get dressed, period, I walk to school, I do not ride a bike, period, I do not ride the bus, period. I like to go to school, period, it rains, period. I do not like rain, I do not like rain, period. I eat lunch, period. I eat a sandwich and an apple, period. I play outside, period. I like to play, period. I read a book, period. I like to read books, period. I walk home, period. I do not like walking home, period. period. My mother cooks soup for dinner. My mother cooks soup for dinner. period. The soup is hot, period. Then, comma, I go to bed, period. I do not like to go to bed. I do not like to go to bed. Okay, there you have. You have the time to check. I do not like to go to bed. I do not like to go to bed. I do not like to go to bed. to bed. I do not like to go to bed. me avisa cómo le fue. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Excellent. Jennifer, thank you. Excellent. Thank you. Excellent. Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Excellent. Claudita Zarco. Gracias. Gracias. Son cuatro personas, ¿ok? La verdad que aunque tuve seis errores, me siento orgullosa. La verdad que la práctica lo hace uno, así que no se preocupen. Excelente, thank you, Abelito, muy bien. Dennis, también excelente. Porque han sido pequeños errores, como dijo, creo que una compañera, que solo ha sido como la S, una o dos letritas. Excelente, quiero ver qué me falta. Esthercita, Esther. Me falta nomás. Ok, excelente, Esther. Muy bien, thank you. Ok, ya está listo, ¿no? Ok. Now, guys, let's continue. Ok, vamos ver. Vamos a ver, no, we... Vamos. 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 A propósito, ¿cómo vamos con la plataforma? Creo que no está la compañera del ejercicio 5.11. Contestemos, el del 5.11. Bien, creo que es el que me falta a mí también. 3.14, tíche. ¿Cuál dice? 3.14. 3.14, va. Va, Esthercita, por cuestiones de, vamos a ver si lo logramos hacer ahora, por cuestiones de quizás de atraso, vamos a ver el 3.14, y después vamos a verlo, no se preocupe, pero falta la otra compañera que quería también. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver, questions with how. Ok, aquí lo quiero. Ok. Questions with how. Tenemos how far, how big, how high, how deep, how long, how hot, how cold. What is the meaning of how, what is the meaning of how, the meaning of how? Como. Como, ¿verdad? Pero si yo digo how far? How far, no sé, la entiendo como, ¿qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Muy bien. How big, qué tan grande, ¿verdad? How big. How high? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan alto? ¿Y traviesa esta cosa? Mmm. How deep? Deep, I don't remember how deep. Profundo, deep. Ok. How long? ¿Qué tan alto? ¿Qué tan largo, verdad? ¿Quién se me fue? A ver, Esther. No, Blanca, Lorena. No sé quién se fue. Sandrita, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Aquí estoy. Aquí estoy. Vamos a ver, ¿quién se me fue? Eliseo, creo. Sí, Eliseo. Ok. How hot? ¿Qué tan caliente, verdad? How cold? ¿Qué tan frío? Ok. Ok. Esas son unas de las preguntas que podemos hacer con the WH word, how? Ok. Let's see. Who wants to read the examples? ¿Ajá, los ejemplos, quiero, quiere leer? Yo, teacher. Ok, thank you. ¿Serían todos, teacher? Todo, yes. How far is New Zealand from Australia? ¿Con las respuestas? Yes. No. Me cuesta los números. It's about 2,000 kilómetros. How big is Singapore? It's 648 square kilometers. How high is Mount Hook? It's 3,740 meters high. How deep is the Grand Canyon? It's about 1,000. How long is the Mississippi River? River? River. It's about 5,970. Excellent. Kilómetros long. Kilómetros long. How hot is Oakland in the summer? It gets up to about 23 Celsius. ¿Cómo se dice ahí, teacher? Celsius? Yes. Celsius. How cold is it in the winter? It goes down to about 10 Celsius. Okay, 10, right, 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 bravo. Okay, excellent. You see? How far, how big, how high, how deep, how long, how hot, how cold. How far is New Zealand from Australia? Otro ejemplo puede ser, how far is El Salvador from Guatemala, for example. How far is my house from your house, for example. No necesariamente tiene que ser de país, en verdad, sino que, ¿qué tan lejos está, por ejemplo, un lugar de otro, el banco X, del restaurante X? Yes, podemos utilizarlo. How big is Singapore? How big is El Salvador? Yes. How big is Metro Centro? How big is Las Cascadas? How big is... Cualquier edificio o cosa, ¿verdad? How high is Montcucuk? Por ejemplo, how high is El Cerro Verde? How high is... Otra montaña que tengamos acá, right? How deep is the Grand Canyon? ¿Qué otro ejemplo puede ser? How long is Cuarepeca Lake? How long is Cuarepeca Lake, yes. Excellent. How hot is San Miguel? How hot is San Miguel, yes, excellent. How cold? How cold is El Pital, right? Creo que son los lugares fríos. Salate en Angulo, así yo, los naranjos. Yes, qué rico. Excellent, guys. ¿Cuál es la estructura? La estructura es how... En este caso, how far, how big, plus... Miren, where to be, last, complement, last, question, mark. Yes? Esa es la estructura. W-H-work, en este caso, es how... Where to be, complement, and question mark. Yes? Do you have any question? Do you have any question? Do you have any question? Yes, I would say, yes. I would say, yes. Yes, se puede. O sea, ahí depende del adjetivo, ¿verdad? It's okay. Se puede, claro que sí. I would say, yes. Right. Excellent. ¿Alguna pregunta? City chair. Dígame, Abelito. Solo esos sujetos pueden haber. Far, big, high, deep, long, holy, cold. No, por ejemplo, esos son adjetivos, Abelito. Como decía Holman, how is the safe? ¿Qué tan seguro? ¿Qué otros adjetivos podemos utilizar? Por ejemplo, how clean, how clean, yes. Beautiful. How beautiful, yes. How fat, yes. Sí se puede utilizar. Okay, teacher. Vamos a ver el ejercicio. Tres, punto. Dice cuatro, tres, era. Ah, perdón, cuatro. Aquí estábamos bien, entonces, cuatro. Oye, oye, entendí un poco. Excelente. Vamos a ver qué se me hizo. Tres, cuatro, ¿cuánto dijo? Marvin, cuatro, ¿cuánto? Perdón. El último, el último, el último. Este. Este, ¿verdad? Dice. Could you read, Marvin? Sí. Read the question to these answers. Remember to use how. Start your question with an uppercase. Let it finish with a question mark. Excellent. Okay. Recordemos que es que tan, ¿verdad? El how. Entonces decimos how primero. Dice. Angels fall is 33 meters high. Entonces, ¿cómo podría ser? How? High. ¿Crees que how, creen que es how high? How high is? Is Angel fall. Excellent. Excellent. Vamos a ver, according to the number two. California is about square kilometers. ¿Cuál creen que es? How big? How far. How big or how far? ¿Cómo dijeron? How big y el otro, ¿cuál dijeron? How far. Vamos a ver, ¿cuál ponemos? How far. Vamos a poner. Ah, acuérdense que si ponemos how far, no, porque tiene que ser comparación con otro. Entonces, how big, mejor, ¿verdad? How big. How big is California. Hey, Chad. Hola. Solo que le haga falta el signo de pregunta. Yes. Yes, yes. Thank you, Abelito. Vamos a ver. Denial river, ¿verdad? Entonces, aquí es que no dice long. How long. This night. Ok. Washington, D.C. In the summer. Ahí sí, ya le está diciendo. How. ¿Cómo sería, Marvin? Marvin, Marvin. How high. How high. No, porque acuérdense que está hablando de él. El termómetro, de la temperatura. Entonces, sería how hot o how cold. ¿Cómo sería? Sería how hot. How hot, right? How hot. Es Washington. Creo que es así. A ver si me lo haga así. Ok. Excelente. Vamos a ver. ¿Cómo nos fue? Nos dio mal a esta. Esa, ¿verdad? Algo tenemos mal. Lo quiero ver. Las comas. Creo que serán. Vamos a ver. No. How hot. Que ahora he puesto mal. ¿Qué pasó, Mar? Sí, lo puse. Vamos a quitar el punto. ¿Qué puse, Mar? ¿Qué puse, Mar? La coma en Washington. Y ya se la quité, se la puso. Vamos a ver ahora. Es que es raro. Vamos a hacer algo. Nada, nos faltó hoy de Summer. ¿Qué puse, Mar? Ah, ¿qué pasó? ¿Puede estar esto? Me faltó una coma, ¿verdad? Aquí. Ahora sí. Entonces, tener cuidado con los puntos y las comas, ¿ok? ¿Verdad? ¿Cuánto alto es Angel's Walls? ¿Cuánto grande es California? ¿Cuánto largo es el Nile? ¿Cuánto alto es Washington, D.C. en el Sol? ¿Sí? Sí. Mucho. Ok. Ok. ¿A no era exercise? Aparte del 5-11 que tenemos. No, no? Ok, guys. Entonces, nos vemos tomorrow. Ok. See you tomorrow, guys. God bless you. See you tomorrow. Take care. Bye, bye. Good night. Bye. Try to be on time, right? Traten de estar bien por mañana. See you tomorrow. Bye. Take care. Bye. 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 Gracias.